Coach, what are you expecting from the match? Creo que para nosotros no va a servir para la preparación del partido de Kazajistán y del Panamá, todo lo partimos. Bueno, pues como ha dicho Sam, al final va a ser un partido bonito en el que nos tenemos que preparar bien. Hemos visto fríos suyos y tal, es un gran equipo, como ha dicho, y la verdad que gracias por la invitación. He estado muy contento de estar aquí y espero que sea un partido muy bonito para la edición también. Gracias. First of all, you are welcome in Uzbekistan. Kazajistán is a European football team, but what is the main reason to play Uzbekistan location or gaming style is similar to Kazakhstan? Gracias. Gracias. Bueno, tenemos que agradecer la invitación a la Federación de Uzbekistan de poder disputar este partido, además en un campo tan bonito como este, con unas instalaciones de entrenamientos que nos han recogido en el momento donde estamos agradecidos. Y esto, bueno, pues se habló con la dirección deportiva de la Federación Española, de la necesidad de jugar un partido en Uzbekistan antes del partido oficial de Kazajistán. Y para nosotros los técnicos es muy importante poder jugar este nivel de partido y todo el partido donde son de máxima asistencia también. Gracias. Gracias. Para nosotros es muy importante este juego. Estamos agradecidos con la Federación Svectana por la invitación. Es un gran estudio, un gran lugar para la sesión de entrenamiento para nosotros. Es una prueba muy importante para la equipa española para preparar el juego oficial el viernes en Katakistán. Es una oportunidad de jugar antes de la matcha oficial y es muy buena prueba para nosotros. Gracias, preguntas? ¿Cuánto han observado en Uzbekistán en los futbolistas? ¿Cuánto han observado en Uzbekistán en los futbolistas? Gracias. 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 Bueno, llevo muchos años en la Federación y he pasado por todas las categorías. Para mí es un privilegio poder estar ahora en las 21. de las categorías inferiores es la más importante y nuestro trabajo de los técnicos es como siempre elegir a los mejores de un modelo de juego y hacer un equipo. Que sean un equipo, que sean un buen grupo, que cuando vengan las dificultades ese grupo lo va a sacar adelante porque talento y calidad la tienen. Por eso elegimos ese modelo de juego y ese perfil de jugadores. Ese es nuestro mayor tiempo y nuestra mayor ocupación de nuestro trabajo como técnicos, como seleccionadores. He trabajado en la Federación Nacional de España por 14 años. He trabajado en muchos equipos nacionales. Hemos elegido los mejores jugadores, muy buenos jugadores. Y lo más difícil es hacer un equipo. Y es nuestro trabajo, hacer un equipo con los mejores jugadores. Gracias. ¿Tienes preguntas? Si tienes alguna pregunta, gracias por escuchar. Gracias. 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 Gracias.